Que rollo tibianos, aquí son Mew Maxi Games otra vez de regreso en esta ocasión le seguiremos a la vida del druid y lo que haré será ponerle su set nuevo esta nuevecito de paquete como me dejaron los comentarios que empezara la vida del druid en modo fácil pues les tomare la palabra y lo empezara en una forma fácil, fácil, pero fácil bueno como pueden ver en su pantalla ya me he mandado unos ítems que ya estoy viendo haciendo Hack of the Man unas manadas para mi consumo personal también tengo el Dragon Shield y también me he mandado las Boots of Haze ahora mismo me estoy poniendo las Blue Legs y también ya me había mandado lo que viene siendo la Focus Cape la capa Focus ahí está, la tenía en mi mochila ya lista y pues ahora me cambiare el escudo para tener todo listo para ir a cazar listo, ya está listo mi druid para ir a cazar estense pendientes para el siguiente video donde ya estaré cazando ya estaré subiendo niveles y pues no se diga más esto ha sido todo por hoy y los veo en el siguiente video hasta luego aprovechando este momento quisiera mandar saludos a todos los que miran mis videos a todos mis suscriptores y pues les quiero dar las gracias por estar pendientes de mis videos y también comentar y darle like a mis videos gracias a todos por ustedes es posible hacer mis videos y me inspiro más al hacerlos muchas gracias